No me puedo concentrar ni con el Ritalin, pero no voy a bajarle Pa' que se monte en el huevo hay que mamarme Sus mandoritos, papi, no pueden igualarme Las dejaron caer porque son unas pussies Vestidos de tussies Ando con la clica en el fan y talagusi Dijo Drizzi quiero millones and pussies Mientras bebo topo chico dentro del jacuzzi Gastando los billets por entretenimiento Ese culo es real pero quiere hacerle mantenimiento Ahora todos quieren coger un porciento Porque saben que los números solo dan crecimiento Lo de ustedes es puro feca, puro feca ¿Cuál es tu envidia, papi? Mejor aprieta Que ya van pa' el que tengo en la libreta Culinan de camioneta Lo tengo rezando como si esto fuera la meca Lo tengo pensando Como es que el menor llegara y ya está coronando Tema que escribo, tema que está facturando Entonces no entiendo de qué mierda están fronteando Si esa puta ya se lo metí Y repetí Y pa' esta vaina me comprometí Prometí que iba a hacer todo lo que quisiera Con este brillo hasta el día que me demora No entiendo de qué mierda de recho Yo siento que, no, y siento que Lo estoy haciendo en un momento bien, ¿cómo se llama? Bien correcto, pues por lo menos en mi, como que en mi etapa de artista Siento que esto es brutal hacerlo ahorita porque he aprendido Vainas, ¿sabes? No sé, marido Mira que ya te están dando las vainas ¿Sabes? Como que Todo esto es trabajo de por lo menos lo que yo he visto Estos últimos dos años, marido Están Ahorita es que está como que agarrando los frutos de todo eso Y todavía no has agarrado lo que es ¿Me entiendes? Yo siento que Ahorita El buen timing aquí está en que Vas a salir con esta música Y esta música que tú has venido haciendo ya esto Todo esto de rato Va a empezar a salir, ¿sabes? Como que Siento que es demasiado perfecto el tiempo Dice Hace rato dispila, tu chori por mí se depila Subimos de precio a los chivas, de mi perspectiva Me siento Shakira en la FIBA Probar como el cambio de clima 21 con Drizzy Contenido explicit Desde el 8 salimos Yo con todos los míos como si todo fuera para el chisi Como Carlos Sainz Piteando en un Lancia para el 97 La movie en Miami Design Brindando martini por cada billete Los tengo stockios sin grillete Sigo obligando que la pija aprende Mi G bien chico, pero el piquete 20-24 así que promete Brindando Family Raúl Raúl disconnect Música Quinten Ese Relo